Abukop, ¿me regalas una bacheza para mi cumpleaños? Por favor, por... Eh, veremos ¡Qué tritón sensacional! Pobrecita La aterrizaje no fue épico Esperen un segundo Ok, o sea, una soga de nueva atopía puede sujetar a una niña humana durante unos 2.3 segundos Podría reforzar la soga con seda de araña de hierro para aumentar la fuerza de tensión ¿Marcy? ¿Anne? ¿Marcy? ¡Anne! ¡Anne! ¿De verdad eres tú? ¡Marcy! ¡No puedo creerlo! ¿Tú? ¿Aquí? ¿Conmigo? ¡Lo sé, lo sé! ¡Te extrañé mucho! Oh, yo también te extrañé, amiga ¡Mírate! ¡Mira tu atuendo! Eres como una reina guerrera amazona o algo así ¡Lo sé! Tienes razón, ¿sí? ¡Qué locura! ¡Mira esto! ¡Es real! Sí, es muy real Lo siento ¿No es una maravilla? ¡Una gran aventura! Siento que maduré mucho aquí, Anne Aprendí mucho, me hice independiente Ya no existe aquella atorpe mar, ¿si lo puedes creer? Tu capa se incendió ¿Qué? ¡Socorro! ¡Oye! ¡No tienes que agitar!